Un cordón policial. Siguiendo al micro, vamos a ver por dónde termina este recorrido. Es una verdadera incógnita el recorrido del plantel. Ramón, ¿me escuchás? Sí, dale Nacho. Bueno Ramón, estamos ubicados en lo que es el cruce de Ruta 4 y Autopista Richeri. Estamos lejos del Mercado Central, todavía el micro no ha llegado al Mercado Central. Esto es para que la gente se ubique porque hay mucha gente que está mirando a 24 y quiere saber dónde está el micro. El micro todavía está lejos de la General Paz, no ha pasado al Mercado Central. Estamos en la salida que es altura kilómetro 19 de Ruta 4 y allá al fondo vemos el micro de la selección. Es impresionante Ramón, la cantidad de gente que está en este lugar desde muy temprano en este lugar tratando de esperar para ver a la selección. De hecho, se ha barajado muchas posibilidades que el micro pusiera su camino en lo que es el sentido contrario, en la mano que fuera para el lado de Seiza. No, el micro está viniendo en la mano correcta, en la mano que va hacia la Capital Federal. Ha pasado a Puente de Hombre, Puente 12, a Paso de Hombre, perdón, Puente 12 y acaba de llegar al cruce de Ruta 4 y lo vemos, la verdad, casi prácticamente frenado. La autopista está tomada por la gran cantidad de hinchas fanáticos que se han acercado, que han ocupado las dos manos, tanto la mano que va para la Capital Federal como la mano que va para el lado de Seiza. Y muy, pero muy lentamente vemos que se está acercando al lugar donde estamos nosotros. Insisto, salida kilómetro 19, altura Richeric, Ruta 4. Acá está el micro llegando para este lado y está todavía a unos buenos kilómetros de lo que es el cruce con la General Paz. Nacho, y contame las sensaciones, ¿qué es lo que ves? Digo, la gente se va corriendo de a poquito, completamente parado estamos viendo la imagen del micro. Mirá, Ramos, la verdad es que durante toda la mañana hay gente que vino desde muy temprano, muy temprano. De hecho, lo que son las colectoras están totalmente atestadas de autos. La gente se fue ubicando en el cantero central porque muy temprano estuvo esta versión, que el micro podía llegar a venir a contramano por la Richeric. Bueno, esto no terminó siendo de esta manera. Mirá, en este, bueno, la verdad, en estas versiones cruzadas que han salido desde bien temprano y que no se ha definido bien el recorrido, que bueno, hasta este momento todavía no tenemos bien definido. La gente que hizo fue esperar, Ramón, fue esperar como pudo, tratando de cuidar a los más chiquitos, que sufren mucho del sol, del calor. Y ahora la gente está cantando, gritando. Mirá, voy a girar la cámara para mostrarte realmente cómo está. Está realmente la gente muy expectante porque ahora ven el micro, ¿sí? Ven el micro y que bien a lo lejos ya ven que a unos... Decirte, donde estamos ubicados nosotros, que más o menos unas 6, 7 cuadras tenemos el micro al fondo y que muy, pero muy lentamente se está acercando hasta nuestra posición. Perfecto, Nacho, ahí se ve la imagen a pleno. Y ahí, ahí a lo lejos, en la imagen te estamos mostrando el micro de la escaloneta que va muy despacio, muy despacio. Fíjense lo que es esa marea humana en el lugar donde está Nacho Botar o Ruta 4 y Autopista Richeri, por ahí avanza el micro. Es clarísimo lo que vos marcabas, Nacho, cuando vos tenés tantas versiones cruzadas, que va a ir por acá, que va a ir por allá, que el gobierno negocia, que quieren que el plantel vaya a casa del gobierno, que la Autopista 9 de Julio, que van... Bueno, tantas idas y vueltas hace que la gente después se pierda, no entienda nada, termina yendo a distintos puntos, mal organizado, pero bueno, ya será momento de análisis para esto. Lo que tenemos que ver es esa imagen, el micro, que avanza muy despacio. Nacho, dale vos. Sí, muy, muy despacio, Ramón. Bueno, y es un poco, la verdad, incertidumbre que tuvo la gente durante toda la mañana, imagínate que fueron personas que vinieron desde muy temprano, muchas, y no te estoy mintiendo, muchas que estuvieron a la madrugada viendo cómo el micro llegaba al predio de AFA y se vinieron con los autos directamente a acampar, a dormir, al borde de la autopista, porque era uno de los lugares que ellos tenían asegurado que realmente iban a poder ver acá la selección al plantel. La perspectiva es inconmensurable, la verdad es imposible de analizar, de medir. Estaban esperando esto durante toda la mañana, Ramón, y ellos tenían miedo de que el micro se desviara por algún otro costado, por algún otro lugar, porque la verdad que no tenía, como tampoco nosotros teníamos hasta el momento, hasta ese momento te diría, la certidumbre, ¿no?, de por dónde iba a avanzar. Ahí vemos que ahí avanzó un poquito más rápido. Por lo que puedo ver, desde este lugar, yo insisto, estoy a unos 600 metros del micro, hay presencia de motos de la policía, de la policía bonaerense, una avanzada de la policía federal, que está, mirá, a nuestra derecha, están pasando motos de la policía federal, tratando de que la gente se abra, ¿sí? Es imposible, imposible. Son, ¿cuántos serán? 3, 4 motos para la cantidad de gente que hay. Yo no sé cuánto pedir, ustedes quizás con la imagen puede llegar a tener una dimensión mejor. No sé hablar 5.000, 6.000, 7.000 personas en este lugar. La verdad que es imposible de mirar cuánta gente hay. No, no, Nacho. Pero vemos que hay efectivos de policía federal, gendarmería. Sí, la imagen que estamos viendo es tu descripción, ¿eh? Está el cual lo que vos te estás contando. A paso de hombre. Es imposible, Ramón, de medir. Es paso de hombre. Yo, de hecho, veo que avanzó un poquito más. El micro, veo el frente, veo que hay una bandera argentina colgada atrás. No sé si ahí será alguno de los jugadores o hará un mágico puesto en el micro. La verdad que estamos muy lejos para poder identificar este lugar. Lamentablemente, cada tanto se pixela la imagen. Tengamos en cuenta la cantidad de gente con las señales, con las transmisiones y demás. Pero somos el único medio que está en estos momentos mostrándote la imagen en vivo del micro de la selección argentina en el lugar. Ruta 4, Autopista Richeri. Lo marcaba Ignacio Botaro. Un micro que va a paso de hombre. Y, Nacho, la sensación de la gente. Porque veo mucha familia. Entonces, digo, tampoco puede ser tan difícil que se vayan corriendo para que pase el micro. ¿O sí? No, imagínate que yo te decía recién que habían pasado, ¿cuánto? Cuatro motos entre Policía Bonaerense y Policía Federal y también alguna de Gendarmería. Hicieron un cordón. ¿Pero cuánto duró ese cordón? Nada, 15 segundos. Ahí están volviendo a pasar, tratando de que la gente se ubique a dos costados. Claro, yo te voy a contar algo. Como fue tan fuerte el rumor temprano que el micro iba a venir por contramano, ¿sí? Por la mano que he sentido a Ezeiza, que mucha gente se puso al otro lado y mucha gente dejó los autos literalmente tirados sobre la Richeri. Y ahora hay gente que tiene que correr los autos, ¿sí? Correr los autos para que el micro pueda pasar. Imagínense este estruendo, bocilazo, que tenemos de fondo, Ramones, porque tenemos ahora sí un cordón muy importante de motos de Policía Federal, Gendarmería, Policía Bonaerense, que están avanzando a nuestra derecha, que están tratando de hacer un cordón. Veo un micro, el primero es descapotable de la selección, atrás vemos otro micro, no sé si será delegación o familiares, allegados, pero ya vemos un poquito más cerca, estaremos a unos 500 metros de este micro. Y ahora sí, el cordón es más fuerte, es más importante. Vemos que están a los costados estas motos, ubicadas cada unos 3, 4 metros, ya en una avanzada para que el micro pueda quizá ir un poquito más rápido de lo que fue yendo hasta este momento.